Este próximo 25 de abril, Atlético Bucaramanga y Alianza Petolera se volverán a enfrentar por la jornada número 16, pero esta vez en el Estadio Alfonso López en la ciudad de Bucaramanga sobre las 4 de la tarde. Un partido con escenarios distintos. Mientras que la máquina amarilla busca sumar para consolidarse en los primeros puestos de la tabla, el Cuero Lopardo busca urgentemente sumar de a 3 con el objetivo de salir de los últimos puestos en la tabla de posiciones. Esperamos una buena actuación del equipo petolero en materia de juego y que logre sumar los tres puntos que le permitan seguir escalando en la tabla de posiciones y sumar más unidades en los puestos del descenso.